Hola, yo soy su amigo el mago Jack el Duende y hoy vengo a enseñarles un juego de magia que estoy seguro les va a gustar. ¿Alguna vez han visto a los magos cuando cortan una muchacha en dos? bueno pues hoy vamos a hacer eso aunque en chiquito y para eso traje yo aquí a mi asistente que es esta guapísima muchacha vamos a meter a la muchacha aquí se ve su cabeza y aquí abajo se alcanzan a ver sus pies ahí está su cabeza y sus pies y ahora viene la parte peligrosa como no tenemos serrucho vamos a usar esas tijeras ahí va. Lo bueno es que la muchacha es flaquita ahí está cortada a la mitad pueden ver que está cortado el baúl a la mitad lo único que hay que hacer ahora para que a la muchacha no le pase nada es hacer un pase mágico y aunque ustedes no lo crean la señorita sale intacta del baúl cortado ¿te gustaría aprender esto? te voy a enseñar para hacer este juego necesitas esta hoja que encontrarás debajo en los comentarios arribita en la descripción de mi vídeo ahí vas a encontrar donde descargar esta hoja para que la puedas imprimir y hacer este juego más fácil también necesitarás unas tijeras de preferencia si vas a cortar y eres pequeño pide la ayuda a tus papis o algún adulto que esté contigo y también vas a necesitar un lápiz de pegamento primero lo que hay que hacer es recortar las partes vamos a recortar exactamente aquí en esta línea para separar a la señorita del baúl ahí está ya recortamos a la señorita del baúl ahora vamos a recortar el sobrante del papel de la señorita ahí está parejito y parejito ya tenemos a nuestra ayudante ahora tenemos que preparar el baúl en el cual vamos a cortarla si se fijan aquí vienen unas líneas que son las que nos indican cómo vamos a doblar entonces tomamos esto y vamos a doblar hasta donde está transparenta esta línea negra más o menos ahí marcamos el doblez así y después ya nada más cerramos la otra parte encima para completar nuestro baúl esto te va a quedar así es una especie de sobre después vamos a tomar el lápiz adhesivo y vamos a pegar muy bien toda esta parte esta parte de aquí vamos a ponerle pegamento a toda así eso es muy bien para que para que ahorita que lo cerremos se quede muy bien pegado y no nos estorbe para hacer nuestro juego ahí está ok ahí está doblado y pegado ahora tenemos que preparar la trampa pero no le digan a nadie es muy fácil vamos a abrir el sobre y vamos a doblar de tal manera que estos dos dobleces que ya hicimos se toquen así una aquí y otra acá y vamos a marcar ahí los dobleces entonces nos queda una cosa más o menos así miren jejeje vamos a tomar las tijeras y vamos a cortar abajo de la línea roja justo hasta el doblez y en la parte de abajo hacemos lo mismo cortamos justo hasta el doblez entonces nos queda una especie de E miren aquí está una E oh estupendo entonces ahí está miren ahí está y ahí está esta es la parte esencial para el juego de magia que vamos a hacer ahora ahora volvemos a doblar el sobre de tal manera que eso no se note entonces nos queda así y gracias al doblez que hicimos estas partes de aquí atrás se nos abren solas entonces eso nos va a ayudar miren ahora ya estamos listos para poder hacer nuestro juego de magia tomamos a nuestra asistente tomamos al asistente y la metemos en el sobre pero vamos a hacer aquí el movimiento secreto les voy a enseñar cuando entra nuestra asistente en el sobre en realidad entra ahí y sale por el doblez que hicimos se acuerdan de estas cositas que hicimos aquí estas bueno estas nos permiten que entre la señorita ahí y en la parte de abajo igual ya vieron eso es pero de frente para el público lo que ve es esto pero tú estás viendo esto que es la trampa ok entonces ya estamos listos después vamos a tomar las tijeras recuerda si eres pequeño y no puedes usar tijeras pide la ayuda aún mayor para que te ayude agarras tus tijeras y cortas aquí es importante que agarres todo el sobre para que cuando lo cortes completo no se te caiga ya que lo cortaste lo agarras así y enseñas jalas uno sobre otro y enseñas que está cortado ahí no hay duda de que el sobre ha sido cortado ahora vamos a salvar al ayudante hacemos un pase mágico chasqueamos los dedos sacamos a nuestra asistente intacta sana y salva y entonces nada más queda que recibamos los aplausos espero que te haya gustado espero que te haya divertido es un juego de magia muy muy fácil y pronto verás más aquí en este canal recuerda suscribirte a nuestro canal darle click a la campanita para que reciba las notificaciones de cuando subamos más vídeos y así no te pierdas ningún vídeo de magia y tampoco te pierdas las aventuras de rojo yo soy tu amigo el mago jack el duende y espero verte pronto chao y y y y y y